Un buen comandante sabe cuándo es momento de retirarse. Este martes. Todo lo que tenga en el tesoro, mis almas, todo está bajo su comando. No es fácil oír que su propio hijo buscó refugio con su mayor enemigo. El príncipe Bayaceto es un hombre muerto en los ojos de su majestad. Suleiman el Sultán. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT.